El pasado 10 de octubre tuvo lugar la Comisión de Salud para que el señor Darpon diera cuentas de la investigación llevada a cabo por Osaki Detza en relación al fraude de la OPE 2016-2017. Tras acceder a las diferentes actas de los tribunales y expedientes informativos de Osaki Detza, quedó constancia de que se estaba al corriente de filtraciones y no se actuó. Además, se han ocultado pruebas que demostrarían el fraude, no depurando responsabilidades sobre lo sucedido y, sin embargo, castigando doblemente a las personas opositoras a repetir de nuevo los exámenes y, de nuevo, sin ninguna garantía. Al Carraquí Podemos le parece extremadamente grave este hecho, por lo que el miércoles pasado solicitamos el cese del consejero. Cese que no se ha producido. ¿Qué motivos encuentra el señor Lendakari para no cesar al consejero de Salud tras su irresponsable gestión en la crisis de las OPE 2016-2017 de Osaki Detza? Señor Urcullu, de nuevo, alguien de su partido le desautoriza y usted tiene que salir a esta tribuna a defenderla. Vaya percal. Mire, yo entiendo lo complejo de gobernar en mayoría menos uno y que una crisis de gobierno no es lo mejor en plenos presupuestos y a las puertas de unas elecciones. Pero es que, mientras usted hablaba de transparencia en la investigación del fraude de las OPE de Osaki Detza, su consejero, el señor Darpón, se gastaba 14.999 euros más IVA en un informe de apellido Oviedo, que no era más que una coartada para hacernos mirar a otro lado mientras ventilaba. Hemos tenido que pedir toda la información necesaria para llevar a cabo nuestra labor de oposición y se nos ha dificultado en exceso y hasta el punto de mostrarnos informes con párrafos tapados o ocultos por bajo cinta correctora. Usted dijo que se investigaría hasta el final y se ha dado carpetazo a una investigación que no ha tenido por objeto nada que no fuera ocultar que el bos populi del clientelismo en Osaki Detza es una realidad, señor Lendakari. Una investigación que ha dejado fuera un montón de especialidades con el mismo patrón que las investigadas. Una investigación que no ha resuelto nada ni ha depurado ningún tipo de responsabilidad. Mire, en toda esta farsa en la que ha consistido la investigación llevada a cabo por Osaki Detza, hay un máximo responsable que ha de responder, señor Urcullu. Usted sabe que su consejero no ha sabido gestionar esta crisis, pero es que, además, el 24 de abril de este mismo año, un mes antes de la celebración del examen de cardiología, Osaki Detza fue advertida de las filtraciones en la almoneda corriente en este tipo de exámenes por parte de miembros del tribunal. También advirtió a la presidenta, este mismo miembro del tribunal, y cito literalmente, «Tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la OPE de la que formamos parte tiene intención de compartir el material generado para la segunda prueba con vistas a una filtración selectiva». A las tres semanas se celebró el examen, 22 plazas y 22 exámenes con una nota perfecta. Esto viene recogido en uno de los informes encargados por su Gobierno, señor Urcullu. Usted pidió perdón a las víctimas de la estafa el pasado 20 de septiembre. El señor Darpón, lejos de seguir su ejemplo, les condena a repetir el examen con el mismo tribunal. Lendakari, está a tiempo de pagar esta deuda pendiente con todas aquellas personas a las que el señor Darpón no garantizó la igualdad de oportunidades. No pierda esa oportunidad, porque osaquidecha efectivamente el tercio del total de su presupuesto, también merece un mejor gestor. Y es que, es que recuerdo.